¿Qué es el FONATBAT? FONATBAT es un programa enfocado a los niños. Es crear un ambiente divertido, enseñar los fundamentos necesarios para aprender el deporte de la manera correcta. Y es una opción más, una opción más para los maestros que puedan tener como complemento optativo dentro de sus materias de educación física, como voleibol, como básquetbol, ahora ya béisbol con FONATBAT en las primarias. Las escuelas reciben planos de aprendizaje, libros de desarrollo de carácter, también reciben un kit de equipos de Franklin Sports. Entonces, se proporcionan con todos los materiales, todos los recursos que necesitan para enseñar a sus estudiantes el juego de béisbol y de béisbol. Ahorita que tomé el curso, me pareció, la verdad, una actividad que se puede implementar en las escuelas, que puede generar una gran oportunidad que los niños aprendan otro tipo de deporte. Estos son fundamentos que nosotros mismos como entrenadores los capacitamos a otros entrenadores igualmente y le ayudamos a muchos jugadores, pero no lo hacemos para que jugadores lleguen a grandes ligas, que es algo grandísimo, pero es más para mirar el desarrollo de cada persona y que tengan un fundamento donde ellos puedan crecer como personas. Esto es un FONATBAT que finalmente llega a México y estamos contentos de implementarlo. ¡Gracias!